¡Vamos a retroceder más de 30 años en la historia argentina para hablar de algo! Miren, detrás mío está la foto, para muchos seguramente la solterá conocida, tristemente conocida porque esa carita que están viendo es la de una nena que murió adentro de su colegio, nada más y nada menos que en el barrio de Caballito, en el centro geográfico de la capital. Estamos hablando del caso de Jimena Hernández, un asesinato brutal que todavía hoy impacta. Fuimos a ver cómo estaba, no la casa por supuesto, sino el colegio, el lugar donde ocurrió esta trama tan tenebrosa. El 12 de julio de 1988, una mujer llamada Norma llegó hasta este colegio de Caballito, que entonces se llamaba el Instituto de la Santa Unión, para buscar a su hija, Jimena Hernández. La nena tenía solo 11 años y se había quedado en el colegio para participar de una competencia de natación que se hacía en la pileta ubicada entonces detrás de este muro, bajo una gran cúpula de lona. La mujer preguntó por la nena, pero nadie la había visto. Le dijeron que se había ido, luego le contaron que en realidad se estaba cambiando, hasta que finalmente un chico pegó un grito. Había vuelto a la piscina a buscar sus antiparras y había descubierto un cuerpo en el fondo de la pileta. Era el de Jimena Hernández. El caso provocó una conmoción en toda la Argentina. Una nena de 11 años, muerta en un colegio religioso de Caballito, era demasiado. Sin embargo, el primer juez de la causa, Luis Sebasco, pronto intentó tranquilizar a la opinión pública con una autopsia que decía que Jimena en realidad se había ahogado por accidente en la pileta y que nadie había intervenido. Incluso echó un manto de sospechas sobre el pasado de la nena, sobre sus antecedentes y sobre su familia. El colegio diseminó un comunicado que indignó a los familiares de Jimena Hernández, donde poco menos que la acusaban de su propia muerte. El caso cambió de juez y entonces se hizo una nueva autopsia. Allí finalmente se descubrió que alguien había asfixiado a Jimena Hernández, había intentado violarla y la había tirado ya muerta a la pileta donde minutos antes había participado de una competencia. El caso provocó una nueva conmoción. Los investigadores fueron a buscar el traje de baño de Jimena para tratar de buscar muestras de ADN de su abusador. Sin embargo, la prueba se había conservado tan mal en un cajón de un juzgado que todo era inservible. La causa empezó así su camino hacia la impunidad. La familia de Jimena nunca dejó de reclamar justicia. Sus padres se reunieron varias veces con el presidente Carlos Menem y lograron que el caso fuera a distintos juzgados con diferentes jueces a cargo. El papá, Jorge Hernández, llegó a denunciar que en realidad su hija la habían asesinado porque había visto cómo cargaban cocaína en un camión adentro de este colegio. Nunca pudo probar nada de esto e incluso le hicieron varias denuncias por calumnias e injurias. En el año 2000 incluso fueron a detenerlo a la salida de un programa de Mirta Legrán. La causa llegó a tener 10 imputados entre directivos del colegio, docentes y guardavidas. Pero todos resultaron absueltos. En 2007 la Corte Suprema cerró el caso definitivamente y ya nada pudo sacarlo del camino de la impunidad. En 1993, cinco años después del crimen de Jimena Hernández, el colegio cambió de dueños y cambió de nombre. La pileta donde apareció el cuerpo de la nena fue tapada con cemento y reemplazada por canchas para practicar distintos deportes. La esquina del natatorio donde murió Jimena ha cambiado totalmente su fisonomía. Ya no tiene los carteles que señalaban que aquí estaba el colegio y tampoco luce más la cúpula de lona que cubría la pileta donde murió Jimena. Hoy, a más de 30 años del asesinato, los vecinos no han olvidado absolutamente nada. Todavía discuten qué fue lo que realmente pasó con esta chiquita. Es notable recorrer esas calles que rodean el colegio donde murió Jimena Hernández porque aparecen vecinos que tiran distintas hipótesis, que te dicen, miren que no todo es como se contó en su momento, o acá se tapó todo, o aquí hubo una operación vinculada, por ejemplo, al narcotráfico y no hubo un abuso sexual. Bueno, hay mil hipótesis alrededor de esto que hoy es un colegio que nada tiene que ver con su pasado, por supuesto, pero el caso impacta y mucho. Parte del impacto que generó en todo el mundo fue ver al padre, a Jorge Hernández, que iba a los programas de televisión, que pedía justicia por distintos lugares. Todavía hoy sigue reclamando justicia, por supuesto. Yo mencionaba recién en la nota un episodio muy curioso. Él, en el año 2000, había ido a almorzar con Mirta Legrán, claro, para reiterar su reclamo de justicia, pero un tiempo antes, en las denuncias públicas que hacía, se había metido con el abogado de su exmujer, de la mamá de Jimena, lo había acusado de distintos delitos, le habían hecho una causa por calumnias y todo derivó en que, por supuesto, la historia es menor al lado del asesinato de Jimena, pero todo terminó en que Jorge Hernández terminó de almorzar con Mirta Legrán y estaba la policía esperándolo para llevárselo preso por esta causa de calumnias. Miren cómo lo registrábamos en aquel momento. ¿Están aplicando tortura judicial para que no hable sobre Jimena? La justicia argentina me aplica tortura judicial para que no hable de Jimena. Me quieren hacer callar y que no investigue más. Van a necesitar mucho más que detenciones y prisión para pararme. Sí, los jueces van a responder de esta tortura judicial que me están aplicando por reclamar lo de Jimena. ¿Lo van a pagar? ¿Qué van a tirar para decir la gente? Era el padre de una víctima, lo que veíamos ahí, adentro de un patrullero, una imagen realmente que hace pensar que las cosas están invertidas. Él en algún momento dijo, en realidad Jimena la mataron porque en aquellos días se había producido la operación Langostino. Fue uno de los secuestros de cocaína más grandes de nuestra historia, ocurrido en Capital Federal. Y la hipótesis que en algún momento manejó Hernández era que Jimena había visto cómo cargaban parte de esa droga en algún lugar aledaño al colegio donde ella estaba y que por eso la habían matado, para silenciarla. Un poco en la escalada de hipótesis que se fueron tirando, ninguna se comprobó jamás, de hecho está impune el caso. Tanto es así que el padre de Jimena ha venido aquí a Cámara del Crimen para contarnos, para hablar en su momento con Ricardo Canaletti, que lo extrañamos, le seguimos mandando saludos de acá. Vino en su momento en 2014 a Cámara del Crimen para contar algunos detalles de toda su historia, sobre todo para contar en un primer momento cómo él se había enterado de la muerte de su hijita. Mírenlo. Yo estaba en ese momento en mi despacho, en mi oficina, en seis de la tarde y suena el teléfono, atendí y escuché a la mamá de Jimena gritando, Jimena no aparece, venía del colegio que no aparece y de golpe vino alguien, le dijo, la encontraron muerta. Y yo salí corriendo, me tomé un taxi porque tenía el auto enfrente y temblaba, y llegué allá y cuando llego sale alguien vestido sacerdote. Cuando subo por la escalinata, esto es un expediente también, y sale y casi me tira, pues salió corriendo. Yo entro, la que estaba en la portería, me dice a su hija, ya la llevaron al bancario, salí corriendo, me fui al bancario, encontré a mi hija, entendida, le estaban haciendo reanimación, pero ya estaba muerta. No se pudo lograr. Entonces, en ese momento me pareció extraña la situación, llamé a mi abogado a aquel momento y, bueno, pedí el cuerpo, lo fui a buscar, fui a la 13 a declarar y demás, esto es importante. Y al otro día me presenté en el juzgado a Cebasco porque me resultaba hartamente sospechoso actitudes que había visto esa misma noche. Después, cuando inventaron todo esto, porque necesitaban tapar todo esto después del secreto sumario y demás, un día se robaron el cadáver de Jimena de Chacarita, se lo robaron a la noche, y yo tuve que intervenir para que el juez Grieven obligara a devolver el cuerpo de Jimena en enero del 89 a su nicho. Lo robaron. Sí, lo querían hacer desaparecer, hubo amenazas de que si no nos callábamos desaparecía el cuerpo de Jimena. La historia atravesó, por supuesto, a este padre, no podía ser de otra manera, pero él convirtió esta lucha en el motivo quizás principal de toda su vida, un crimen impune. La investigación fue tan mala del crimen de Jimena Hernández que se perdieron pruebas de manera insólita. Les contábamos antes, la malla que tenía puesta la nena la tarde en la que la matan, fue guardada en un cajón de un juzgado. Cuando los peritos, muchos meses después, se enteraron de que nunca había sido peritada, la forma de buscar tenía hongos la malla, y las muestras que había ahí, los rastros de semen que había en esa malla, no se pudieron identificar jamás. Esto es parte de los absurdos que ha habido alrededor de esta investigación, y el propio padre de Jimena contaba acá en Cámara del Crimen que incluso hubo algo muy curioso con una testigo, una mujer que en algún momento había dicho, yo la vi a la nena con un hombre, pero no le llevaron el apunte, la llevaron a declarar cuando ya era demasiado tarde. Miren cómo lo cuenta el papá de Jimena. La única testigo que quedó, después que sacaron violentamente a todos los que estaban en la pileta, cubierta, cerrada, cuando asesinaron a Jimena detrás de la capilla del Colegio Santo Unión, y la trajeron en un bolso de esos que usan grandes, los deportistas que llevan todo ahí, y la metieron dentro de la pileta. Había quedado una señora mayor, una abuela, que estaba esperando a su nieta, casualmente. La señora Varela, usted la puede consultar, la mamá de esa chica, la cantidad de veces que yo traté de que viniera espontáneamente a declarar el juzgado, porque el juzgado se negó siempre a convocarla para declarar. ¿Sabes cuándo la convocaron? Cuando se enteraron en el juzgado de que había muerto. Ese era una testigo directa que vio la secuencia. No, no, que además vio cómo tal y tal persona, cómo la arrojaron, todo eso. Gracias por ver el video.